Te están dando toda la oportunidad para que tú digas que sí o no, no me dejes, dice. No, porque yo no sé que no, que no conozco con tu vida. Ve, dice, yo le estoy dando la nombre de que me estoy dando la cena. Te estoy dando la oportunidad, te estoy pidiendo como hombre para que no me abandone. Y te lo juro que vas a ser el mejor hombre si no te vas. El mejor hombre que tú vas a conocer en la vida. Y así yo fui allí, dice. Yo sé que te necesito un apoyo, pero no me lo puedo llevar. Es que le dan bebida, los tíos le dan de todo. Oye, ella no va a beber porque ella está en la vida. Ella está en la vida. Oye, eso es lo que vas a hacer. Ella se va a terminar. Es que no, no me vas a pegar y no me vas a pegar. No, no me vas a pegar. No, no me vas a pegar. Yo no quiero abandonar. Yo no puedo estar sola. Yo soy un hombre enamorado. Te estoy dando toda la oportunidad para que tú digas que sí o no. No me dejes. Te lo juro que vas a ser el mejor hombre. No te vas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!